¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay que pagar la entrada o alguna historia? ¿Queréis hacer la visita al castillo? Yo soy la guía Dilo a la cámara Venir a comer un día con las chicas Hay un sitio bueno para comer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!